Ya estoy A la casilla, ¿no? Está sonando nada más que a empezar la partida, flipo El sonido ahora suena nada más que en la partida, tú Nada más que con empezar No, no, tío Se me ha quitado la grabación Porque no va bien el wifi, tío Mira, vuelvo a fondo En tu casa, en... En, sí Pero la ley no hay mucha cobertura Que hay que decir Tío, que no hay arma, gracias Escar Cuidado, tu casa Ponte otro, ponte otro Pues si te estás moviendo Entra, entra en tu casa Cuatro minutos, cuatro minutos Eso, cuatro minutos Vamos, vamos, vamos Ganada, ganada, vamos a ganar Sí, está fuera del punto Escucha, eso, escucha Escucha esto Es que a mí no me puede tocar No es caro aquí Es que eso sonaba también antes Pero ahora sí no hay un montón más Ya, esto tenemos que ganar Vale, ahora me da un mismo escudo y un escudo No ¿Qué tanto me lo va a dar? Que no, que se ha detenido Aquí hay televisión Sí, mira, mira, mira Sí, mira Tres minutos, tres minutos Vingo, 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 vingo Dos minutos Dos minutos, tú Dos minutos Hay que aguantar No, no, no Hay que aguantar, hay que aguantar No, no, ríjate Hay que aguantar Vingo Vamos a quedarnos aquí Yo, mear Tío Yo Dice que yo Vamos a la otra Vamos a la otra Vamos a la otra Pues yo tampoco No hay tiene, tío ¿Dónde está? No hay televisión ¿Dónde hay televisión? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? ¿Dónde están? ¿En la casa? Toma, llévetelo el menú escudo Toma, llévetelo Es que buscaron la tele Queda un minuto, creo Creo que queda un minuto ya Vente aquí, vente aquí, vente aquí Que quiero que aquí uno Sí Aquí uno Y correte el azul Un minuto Un minuto, justo, justo un minuto Coge Da igual Pasa a ello Sí, sí Escóndete en la esquinilla Aquí Esto 50 segundos 50 segundos 50 segundos Jesús No, vente Vente aquí conmigo Corre No, no, aquí conmigo Aquí, 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 aquí Aquí, Jesús Aquí no lo ves Cóndete ahí En la otra esquina En la otra esquina En la otra esquina En la otra Ahí 30 segundos 30 segundos y miramos al cielo Vale, vale, vale ¡Ay! 10 segundos ¡Ra! ¡Shh, shh, 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 shh 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¡Ah, qué guapo! ¡Tú, mira el cohete! ¡Mira el cohete! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! ¡Eh! ¿Quién viene para acá? ¿Quién viene para acá? ¿Quién viene para acá? ¿Esú? 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 ¿Esú que viene para acá? ¿Esú? Que si, que si, que si Que si, que su Corre, corre Ah, no, ya sube, sube, sube para arriba Me has asustado tú ¿Qué sube eso? ¿Qué es eso? ¿Lo está escuchando? Que viene para acá, Jesús, Jesús Que viene hacia mí, que viene hacia mí No, 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 no Ah Jesús Jesús Ah Tío Tío Que es verdad, eso que yo Ah Tío Me estoy asustando Tengo miedo Ah, que aquí hay otro Ostras Amai Ah Ay, Jesús, tengo miedo Ya está, ya ha terminado Ha terminado, ¿no? Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto el planeta, tú? ¿Se ha roto el planeta? ¿Qué ha pasado? No No, el cohete no Lo que tenemos en nuestra cabeza Tío, ¿qué ha pasado todo encima nuestra? ¿Lo puedes creer? Pues también, ¿verdad? Tío, pero que ha caído todo encima nuestra, aquí yo Me ha asustado Pero, pero que se ha De verdad Todo encima de nuestra cabeza Y me ha asustado A trabajo No lo sé, pero mira para arriba Jesús, mira para arriba Se ha roto el planeta Se ha roto Se ha roto Yo me quería que ibas en un robot ¿Tú no te querías, eso? Yo sí Yo me quería que Yo me quería que ibas a explotar El planeta O que ibas en un robot Pero se ha roto Mira Se ha roto Dereza personalmente Que supe acá Supe acá Que el punto acaba aquí Que el punto acaba aquí Corre Aquí Tío, pero que mierda es eso Ya, ya Me están marcando Corre, vente Pues igual que yo Yo he escuchado Un ruido raro Y he visto el cohete Cada vez para abajo Para mí Y encima de mi cabeza Lo he visto No lo sé, pues Yo qué sé Pues yo me estaba quitando Porque te acuerdas Con la metalita Eso te podía matar Si te caía en la estructura O algo Te mataba Si, no han quitado ya Tío, pero aquí Han roto el mapa Mira 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 como lo han roto ¿Lo has visto? Gana No creo que te acuerdas Una granada Una granada No, mira Vale, para mí No, para ti La lapa Vale Vale, vente aquí conmigo Vente aquí Vente aquí Tapá ahí Tapá ahí Tapá ahí Sí, sí Ah, vale ¡Ostras! Este no me recuerda, tú A la... Cuando lo aprendemos a jugar Este me recuerda, tú Yo lo hice una vez Aquí hay una ventanita ¿No, eso? Pero, para observar A la vida ¡Eh, dos drops, tú! Aquí hay dos drops Diez personas, tú Diez personas Cállate, cállate, cállate Vale, aguanta No, voy a mirar Vale Ahora mismo Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Qué haces, tío? Jesús, que nos quedan... Que nos quedan siete Que nos quedan siete Jesús, tenemos gente ¿Cómo queda igual? Nos tenemos justamente encima No sé bien que estamos aquí ¿Qué haces, tío? Ahí ¿Para qué? Baja, pues baja Para aquí Está abierto Yo no bajo Yo me quedo aquí Estamos adentro del punto Calle ahí tú Calle a ti ¿Te imaginas que solo nos quedan estos dos Y nos cargamos por detrás? Ya ves Ya ves Aquí quedamos Mira todo el mundo El cubete y tú Tío, pero es que ha sido todo Encima de nuestra cabeza En verdad ¡Ostras! Eso es yo Me voy de aquí Aquí estamos cerrados Jesús No queda... ¡Shh! ¡No, no haga ruido! ¡Tío! ¡Shh! No, no cierre No cierre Da igual Deja uno así ¡Para! ¡No hagas nada! No quiero entrar dúo No hagas nada Absolutamente nada ¡Shh! ¡Shh! Aún al punto Corre No me han visto No me han visto Vale Ahora sí No, no, no Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo ¡Ostras! Es un noob Eso te digo, eso Que era un noob Si, 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 si Era un noob No he visto, era rubio Vamos a ver esta montaña Aquí está dentro del punto Aquí se va a acabar el punto No, lleva uno El que lleva te lo quiso yo Está arriba, está arriba ¿Pero qué haces? No Ahora sí Me lo he cargado No tengo material, eh Con aquí cosa, Jesús Aquí mini escudo, Jesús ¿De qué, de qué? Aquí está Vale Vale Vale, yo me voy a dar aquí otra ¡Quita uno! Que no tiene más de agua, ¿eh? Ahora estamos atrás nuestra Vale ¿Vale? Vamos a ver Me voy a dar aquí otra ¿Se acuerda? Deja Vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Hay un botiquín ahí, da igual Echete el botiquín Ahí abajo Si Ah, pues no La verdad con YouTube Esta aquí, esta aquí Esta aquí, esta aquí, eso Vamos Cuánta que él te ha hecho Llegó Vamos, la segunda victoria Llevamos hoy, Jesús Yo he hecho toda la victoria, estoy en captura Vemos el cohete y ganamos Madre mía Sé que son unos pros No, es que yo he estado disparando al tío Pero pasa ahí, yo no he visto Sí Casi Casi nivel 79 Pero también ha ganado gracias a mí Que yo me he cargado el otro dúo, yo solito ¿Cuánta victoria? ¿Cuánta victoria? O sea, ayuda a mí ¿Cuánta victoria? 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 ¿Cuánta victoria?